Pasamos a España para revisar la situación climática. La Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja en Tarragona y Málaga ante la llegada de una nueva dana. Vamos a hacer un contacto con Jesús Daniel Velásquez para que nos ofrezca más detalles de la situación. Buenos días, te escuchamos. Sí, gracias. Buenos días por este contacto desde la ciudad de Málaga al sur de España cuando en este momento, como lo pueden evidenciar, ya empezaron las lluvias por la llegada de esta nueva dana. Los organismos de seguridad y la Agencia Estatal de Meteorología, AEMEC, ha catalogado varias zonas con alerta roja, que incluye la Comunidad Autónoma de Andalucía, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Más de 3.000 personas fueron desalojadas esta noche porque se encuentran viviendo en zonas de alto riesgo. Con el paso de las horas, se espera que la situación se complique mucho más y se estiman que hayan inundaciones y desbordamientos de ríos. Ocho comunidades autónomas están hoy miércoles bajo aviso, principalmente las provincias de Málaga y Tarragona, siendo el día más álgido. La AEMEC señala a estas dos provincias, junto con la Comunidad Valenciana y Baleares, como las zonas de mayor peligro ante posibles lluvias fuertes e incluso torrenciales. Esto ocurre dos semanas después que la primera dana devastara todo a su paso y donde actualmente se encuentran haciendo labores de limpieza, con el riesgo constante de nuevas precipitaciones. Como medida preventiva, en más de 100 pueblos ubicados en el Mediterráneo y al sur de España, fueron suspendidas las clases, donde hay avisos por lluvia, tormenta, viento, nieve, mar de leva y precipitaciones intensas. Además, hay aviso naranja con riesgo importante en distintas áreas de la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Sin duda, se espera que en las próximas horas la situación se complique aún más en estas zonas por la llegada de esta nueva dana. Los organismos de seguridad y de protección civil ya se encuentran desplegados por distintos puntos y ciudades para atender a los posibles afectados por esta dana. La situación en este momento es de alerta extrema. Reportó para Noticias Benevisión desde Málaga, España, Jesús Daniel Velázquez.